Ladies and gentlemen, madonna y messieurs, itaí, 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 y todos los presentes en esta rueda de prensa o la conferencia de prensa, como les gusta llamarle, vamos a hacerlo más ameno y traemos una banda en vivo que va a sonar a partir de este momento con ustedes, recibamos con un fuerte aplauso a la Equilibresta festejando estos 30 años de los auténticos recadentes aquí en la otra tienda cuando esté listo maestro un, dos, tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 más importante quizá nuestra carrera o bisagra y me parece que está bueno tenerlo en vinilo así que vamos a hacer una serie de esos y ahí estamos, felices de hacer este show que ya empezó en abril en el Vive Latino que estuvo buenísimo, solo que fue de 1 hora y 20 y ahora va a ser de 2 horas y son más o menos 40 canciones porque están como versionadas y algunas están hechas más cortas, un show ágil y bailable. Bueno, muchas gracias chicos. Gracias, Genio. Hola, buenas noches. Juana de Reista, RNB.com. ¿Hace más especial sus presentaciones que tener un público con un margen tan amplio de edades? Sí, bueno, justamente eso se refleja bastante en lo que es los formatos que hacemos en una parque es uno que el viernes es con el campo que están todos de pie y el sábado es en el campo con butacas porque hay gente que le gusta vernos así un poquito más o por lo menos tener un lugar cerca del escenario pero sin estar en el movilito de la gente para porque ya tenemos un rango. La gente es del otro lado, como a mí me gustaría hablar. Y también por otro lado hay un montón de gente que nos dice que queremos bailar que aunque los que están con la silla también se paran y bailan. Entonces nos pareció peor hacer el show va a ser el mismo, digamos, pero tiene esa diferencia de que el viernes es con el campo parado y el sábado es con butacas. Perdón. Y es súper lindo así que vengan las generaciones como padres con sus hijos o sí, para acá tres generaciones, padres, hijos y nietos. Así que eso va a haber y siempre nos pasa. Nos pasa de gente que viene a vernos que cuando nosotros empezamos a tocar me había nacido. Así que es muy loco y creo que es lo que hace vivir a la banda, ¿no? En México nos pasa un montón que es chico de 6, 7 años. Porque por ahí en Argentina, que nosotros somos de acá y todo, es una cosa, ¿no? Pero por ahí, no solamente en México, en varios países de Latinoamérica, de ver chiquitos cantando y que conozcan a banda, me parece que está buenísimo. De repente la música se hace atemporal y nada, está muy bueno. Sobre todo, todos los shows que hacemos ahora, los que están adelante tienen menos de 20 años. ¿Y les aportó algo, psicoculturalmente, ya que es su segunda casa? Sí, a nosotros todos nuestros viajes nos aportaron musicalmente, culturalmente. O sea, el hecho de conocer bandas o música que no hubiéramos conocido si no hubiéramos viajado. Quizá tendríamos una idealización, pero nosotros vimos mucha música de primera mano, como compartiendo escenario con otras bandas, que agradezco haber viajado y haber estado ahí para escucharla. Creo que de alguna manera eso es una influencia para todos. Pienso que nos sirvió un montón a partir del año 93 que empezamos a viajar. Nos dio la posibilidad de ver un montón de bandas y también de ir pensando para dónde queríamos ir nosotros. Pienso que a la banda lo hizo muy bien todo ese momento. Hablando particularmente de México, desde el principio de los decadentes, como que siempre hubo cosas de México que se escuchaban, como los Tigres del Norte, los Bukis. Y de hecho hay algunas canciones nuestras, como El Chorro, o como La Bebida del Co de las Mujeres, o La Marca de la Gorra, que tienen como un ritmo que, pasado por los decadentes, sería como de México. O sea, que eso viene de antes de que nosotros vayamos justo a esa particularidad con ese país. Buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Daniel Olmedo, de DOA Comunicación. Primero, felicidades por los 30 años. Y en relación al próximo show que viene, que tienen dos presentaciones, ¿se les complica armar el repertorio debido a tener tantos años en la música, de cuanto a las canciones, y por eso lo han dividido en dos? ¿O cómo hacen a lo largo de estos temas? No, en realidad va a ser el mismo show. Lo que sí estamos haciendo para que sea el show más dinámico, es como, tal vez, enganchar las canciones, cortar las otras canciones. Sería bueno estar a los 15 años primero y los otros 15 años después. El que se quede con la gana viene a los dos días. Todo un mes con la luna. Claro, para eso tenemos... Son los dos shows, en los dos días es igual el show, quizá puede variar alguna canción, pero los días son iguales, y bueno, lo que estamos haciendo, que ya lo estamos haciendo hace un tiempo, es de algunas canciones un poco más cortas, y por eso vamos a tocar como 40 canciones, ¿no? Para poder abarcar el repertorio intenso hay que hacerlo más acotado todo, como los Ramones. Sí, no, aparte nosotros lo tocamos un taburrís, con un tema de cuatro minutos hasta el final. Entonces está bueno... No, no, te digo una canción que conozco del 86, y no lo digo de una forma de que... Me gusta hasta revolcarme y dar la vuelta a la canción en otro lodo. Me gusta siempre que pase algo. Que esté la canción, pero que vaya tomando formas diferentes. Entonces, lo bueno de una banda que siempre está girando, que pasa eso también, ¿no? Bueno, algunas son como en el 95, pero algunas las fuimos reformando y tienen como una vida propia a pesar de estar escritas en tal época. Sí, este año en especial nos pusimos a ensayar al principio de año para preparar y darle esta forma al show, y la verdad que nos viene resultando bien porque es más ágil, y incluso a nosotros nos pone más ágiles y más energéticas. Además es como un pedido general del público, de toque este tema, toque en este, toque en el otro, y se vino un momento de hacer eso, y obviamente en el tiempo que dura un show no lo podés hacer. Entonces, como que le encontramos la vuelta a una forma de que, no sé, el deseo es que la gente se vaya y diga tocaron esto, y tocaron la otra, y tocaron la otra, más allá de una estructura de una canción. Que no te relajes nunca. Cuando pensás que el tema lo tenés dominado, ya te cambié y te puse en otro lado, en otra situación. Eso es lo que más me gusta, provocar un poco, ¿no? No, no, quedarme cómodo y aburrirme de tocar la misma canción en 30 formas. Y quemamos más calorías. Y quemamos más calorías. Ahora, por favor, tengo la palabra cerrarme. Cerrando. En esta segunda consulta, en estos 30 años que ustedes llegan juntos, ¿hay un año que lo han disfrutado más? ¿Un año que los ha marcado? ¿O cada año? ¿2.100. ¿Ganamos mundial? ¿Vos decís un año en especial? Claro, si tienen un año en especial que les haya marcado, ¿o cada uno tiene su gusto? Sí, tiene, 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 creo que sí, pero creo que hubo concierto... Elijan rápido el año cada uno. Para mí el año 95 fue un año muy especial por el disco que hicimos y por el momento que estábamos viviendo a todo nivel y es un disco que habíamos llegado con las canciones justas. Hoy por ahí hacemos para un disco 60, 50 canciones, 80, en ese momento eran las canciones que había. Y es como el disco recordado como el más grosso, digamos, aunque hay otros que son buenísimos, inclusive cualquiera puede cantar que tiene también grandes temas, pero hubo una magia ese año con ese disco que para mí fue como el año. Sí, además nos permitió... Fue cuando empezamos a salir y tocar por todos lados, más en Latinoamérica que lo que es el... Los países de límite, los peces. Globalización. Claro. Ahí empezamos a tocar desde Perú, después fuimos a Colombia, a Rock al Park, con MTV que estaban todos lados y entonces es como que el grupo se fue conocido bastante rápido. Y en Rock Latino, empezó como una gestión. Empezamos a ver bandas como Capitá Cuba, como Atención Velada, a compartir con ellos, con Manu Chavo, Todos tus Muertos. O sea que es todo un movimiento muy grande y también una bola impresionante que formó parte de... Ahora por ahí ya es otra época, pero está bueno que en ese momento como que se enfianzó. El rock es una sola forma que vos no vayás a México y es la misma música, es lo mismo. El rock que toma es escucharte a vos, y expresarte en lo que vos querés decir Hola, buenas tardes soy Belén Perry de Creados Producciones queríamos preguntarles en estos 30 años se conocen muchísimo como persona y en cuanto a la convivencia ¿conocen o reconocen en sus compañeros alguna característica mañosa o algo que se pueda contar? No, no es nada pero Jaime, mañoso por ejemplo, está la pura el apurado está el apurado está el dormilón está el sanitizador de saxo Pablo Rodríguez un aplauso para Pablo Rodríguez el último que trae a la banda, menos mal yo creo que hay un antes y un después de Pablo Rodríguez hace 20 años el hula ha sido más viejo un gurí vamos a tener no, hay de todo la banda hay personalidad muy distintas y creo que es lo que hace es muy gracioso nosotros ya nos sacamos la ficha porque aparte de decir eso es lo divertido nos tocamos con la risa igual si no aguantas a alguien en un momento no lo miras y hablas con otro al ser 12 formás islotes en una misma isla ¿no? o sea entonces eso es lo bueno islotes en una misma isla que lindo por ejemplo nosotros este sábado no teníamos show porque no sé acá y ahora nos llamaron che la ley se separó se separó y tenemos que ir a tocar a Perú son tres la ley gracias Beto que amo están lindos Beto bueno entonces es muy difícil ser Beto que mal negocio hicieron los productores porque de tres llevamos todos los otros 12 le va a salir más caro con las personas que bueno ir de rebote siempre somos banda suplente y el tránsito eso es más caro va a ser un nuevo disco que decadencia que decadencia pobre si pero está bueno no son cosas que nos pasan nos pasó también una gira por todo la costa que nos vino a la portuaria y fuimos nosotros entonces tenemos nombres ya que digan los Atlánticos de Cadentes pero son cosas igual puntuales y muy divertidas que ahora voy a representar a Beto en el continente somos buenos somos buenos buenos él le gritó todo el show por la tradición argentina yo también es como argentina salimos segundo siempre Beto Beto es hermoso bueno y la segunda pregunta viene un poco del público quieren saber cuánto hay de poesía y cuánto hay de real en sus letras los temas de Jorge son los que tienen poesía y todo lo demás tiene cualquier pero tuve que no se lo hace son alegrías no hay un poco de todo somos poetas somos poetas pero tú hay mucho de todo distintas canciones hechas por distintas personas acerca de distintas cosas a veces algunas historias tienen algo de real creo que son muchos casos muy diferentes sí aparte que por sí hay muchos compositores entonces es que es muy lo lindo es esa la variedad en cuanto a la composición que hay ¿no? esa variedad o sea que siempre se nota cuando hay un solo compositor en una banda porque es muy lineal y muy parecido quizá acá se nota la variedad entre los compositores los cantantes y todo eso eso es lo rico de lo lindo el secretismo también de qué es mito y qué es realidad es parte de lo que nos mantiene unidos bien la mesa me lo ha dicho yo ¿qué es mito y qué es realidad? estaba anotado para Jorge eso estaba anotado mi papel para cerrar algo me juega a Jorge ¿y el ocultismo? ¿qué sería? secretismo ¿y el ocultismo? está la verdad está bueno siempre hay que plantear una magia en el escenario no importa la vida nuestra en lo cotidiano para mí estoy hablando me parece más divertido cuando uno veía Kiss me dice lo que pasaba en ese momento decía era mico entonces está bueno conmover y que pase algo después los demás eso es lo que tiene el toque en vivo para mí la magia esa que en ese momento nosotros como músicos podemos ser otras personas o otro podemos inventar un personaje y después cada uno en la realidad pero eso no importa en el momento de entretenimiento pero la diversión es eso bueno buenas noches Francisco de ProPress gracias por la invitación y felicitaciones por los 30 años y les quería preguntar si en estos 30 años de carrera ustedes suelen mirar para atrás y decir la verdad que no tendríamos que haber sido por este camino o este disco lo hubiera grabado de tal forma o este estilo no me convence no lo hagamos más o son más de seguir adelante y que se dé lo que dé no debemos mirar para abajo y agachar la cabeza no nos arrepentimos de nada ¿verdad? no nos arrepentimos de nada los discos que hicimos nos parece que están buenísimos que son artísticos que tienen buenas canciones que tienen que ver con los momentos pero somos una banda que mira mucho para adelante ¿no? como con proyectos y eso es parte también de lo que nos mantiene vivos artísticamente y seguir haciendo discos y seguir teniendo algo que decir digamos y en el pasado lo recordamos como hermoso y lo vivimos bien pienso que lo aprovechamos que lo vivimos que aprendimos mucho y ahora somos más amigos que antes tuvimos muchas etapas muchas experiencias pero ninguna así como digamos traumática como para decir uy ¿qué hicimos? porque realmente nunca nos tuvimos en un momento lo máximo fue cuando hicimos ocho bailantes en una noche poner eso hay unos días que hicimos eso que bueno hemos perdido neuronas importantes ¿y en algún momento va a haber alguna especie de anthology de los auténticos decadentes con viejas canciones que no llegaron a grabar o versiones alternativas? panzology se va a llamar panzology va a ser no sé no tenemos todo eso lo vamos como descartando y no va quedando como para un o sea no suelen guardar no siempre pensamos que van a pagar por lo general cuando vamos a grabar un disco hacemos muchísimas canciones creo que los últimos somos 60 quedaron 11 12 no sé si tenemos tanto valor por lo que decís canciones canciones inéditas nuestras lo que no quedó en un disco no lo pensamos pero hay muchísimo hay muchísimo material está bárbaro hay temas para hacer todo lo que sobra digamos que no votamos no temas muy malos en todas las cajas cuando era sí no mentira tema bueno no 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 bueno pero ese caso es que ahora volvemos a a revisar o algo ahora quedaron en el olvido si no pensaste si no pensaste que un tipo de una grabando no pero no no porque el ritmo tiene 10 mil temas que no llegaron a grabarlo y está buenísimo pero no pensamos a pelear que no va a llegar a 30 años no lo so contamos más ya quedamos pan solo si no la cara a nosotros pan solo pan solo si 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 tiene un sandwich tienen la sola o ya la idea tiramos un sandwich no no las mismas un sandwich por el sandwich en la cola la 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 típica frase Van por el sandwich en la boca que es el abuelo y yo ¿Estás solo yo? El rico es la panza haciendo ¿Tienes otro pan? yo siento como se me estira por la pobreza y la harina como se me va tirando la panza siento y la vasamorra soy pancom Yo tengo títulos del disco, hay títulos del disco. No me tire el Dampan, el Doypan, Dampan. Mami. No, el tema de la época de Sudamerican Boy y todo esto, tenemos un montón de temas. Los pezones. Hay muchos temas muy buenos. Bueno, sigamos, sigamos. Sigamos que nos quedamos en la pavada, nosotros estamos... Si, si nos ponemos en serio, estamos... Alguien que nos ponga un límite, por favor. ¡Listo, ya está! ¡Renón, Pau! ¡Renón, Pau! ¿Dónde están? Por favor, continúa. ¡Número 7! Siguiente pregunta, por favor. Bueno, buenas, Roberto, respeto, IndeFlow Radio. Antes que nada, gracias por la invitación. Y acordarse, los medios andan. Y nada, para mí es un honor, porque soy fanático de ustedes. Y nosotros somos... Estoy, estoy. La pregunta, nada, les quería preguntar por el libro, ya lo dijeron. Así que me imagino que el libro va a tener toda la historia y no sé si... Mentira, verdadero se llama. No, sí, está bueno. Está bueno que es un formato... Nosotros tenemos que generar contenido. Entonces, como es lo visual, como es la música, está bueno también una parte de los manuscritos en un libro, ¿no? Todavía no hice la pregunta. Sí, qué diferente. No, no, no. Ah, perdón. No, en realidad era ver si ya estaba pensado algo de ese libro. No, no, ya está casi todo hecho. Todo mentira. Él nos fue entrevistando, Fernando, a cada uno de nosotros. A algunos en pares así. Mucha gente que estuvo alrededor de las etapas de nuestra carrera. No sé, hasta las chicas de la oficina. No sé, mucha gente. Es músico, sin gente que estuvo... Y él es un gran escritor. Porque yo me gusta mucho el libro que hizo de Virux. Y es fan de la banda. Y es súper fan de los decadentes. Y conoce también como de la banda. En un momento nos juntamos a ver fotos. Que las fotos disparaban como... Sí, dejen algo para el libro, boludo. Lo van a contar todo. No, no, no. Estamos hablando de qué se trata. Así que... Bueno, nada. Me parece que va a estar bueno por cómo viene llevando y por cómo lo hace. Así que... Como lo está haciendo. Así que confiamos que va a ser un éxito. Otro más. Gracias. Y la otra pregunta es... Y este va más en función de las tendencias musicales, ¿no? Igual con 30 años ya pasaron muchísimas. Pero digo... ¿Hay algún, entre comillas, plan de cómo atraer a las nuevas generaciones? Sabiendo que hoy los pibes capaz que de 15 años miran cualquier cosa. Y otro tipo de contenidos. ¿Hay algo más allá de lo que es la herencia? Mirá, yo creo que musicalmente nosotros no nos imponemos nada. Y menos eso, ¿no? Que me parece que sea muy hipócrita de nuestra parte. Y yo no lo veo. ¿Qué pasa? Podemos hacer tal ritmo o incorporemos esto o lo otro para... Quizá tengamos que ayudarnos en la comunicación, en las redes sociales y todo eso, como para interactuar con el público nuevo. Es como hablar en un buen lenguaje de... Pero no... Solo en eso. No en lo musical ni nada. Y además... La música nos gusta. Incluso que escuchamos cosas nuevas y que nos sorprenden, pero no por eso... Pero nosotros sonamos como una banda actual. Nos sonamos como una banda del 95. Digo que tiene que ver con eso que nosotros sonamos como una banda actual. ¿No? Hubo cosas que incorporamos, tanto de monitoreo como de otras cosas. Sentimos que sonamos como una banda actual. ¿Qué querías escuchar? No, no. Que también la música va girando, va pasando y es como una bola... Cuando empezamos con la cumbia nos miraban mal y todos nos acusaban en el rock. Y hoy la cumbia está de moda. Entonces, nosotros también tenemos cumbias renovadas. Se pueden remixar, se pueden reversionar. Eso está siempre abierto. No nos cerramos porque hoy un género que nosotros adoptamos, como si fuera el reggae, está de moda, ponele. Pues lo hicimos en su época. Sí que va variando, ¿no? Yo más o menos lo vi con los tiempos. Hoy suena la cumbia mucho más al palo. Pero es una necesidad de la gente también de vivir todo más rápido. O las tandas de música duran un toque nada más. Entonces está bueno. Nunca, para mí, nunca dejé de escuchar algo nuevo. Y nunca me quedé en el tiempo. Aunque nosotros tenemos un estilo propio como decía Nito. Y nos gusta cómo suenan las cosas ahora también. No es que decimos, ah, cuando sonaba en cinta. Hay cosas que suenan muy bien. Lo que creo que sí tenemos los decadentes es estilo. Y bueno, eso se mantuvo. El que escuchó el último disco se da cuenta que es un disco actual, ¿no? Sí, y está bueno también tratar de descubrir nuevos estilos. Yo estuve en una disquería el fin de semana afuera en otro país y le preguntaba a la gente que me recomiende algo, ¿no? Porque quizás uno no está... Tantas cosas caían si no... No sabés, viste, que escuché. Dicen, no, escuchá esto y por ahí caí todo. No me acuerdo ni cómo se llama, ¿no? Pero cosas así que... Me compré unos discos que todavía no los escuché y que bueno, no les gustó. Bueno, gracias y feliz cumpleaños. Gracias. Por favor. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? No te aburridos, no te hago eso. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quería consultar, ¿qué significa para ustedes el que se los tome como, quizás, fundadores de un estilo, y referentes para muchas bandas de este mismo estilo, quizás? ¿Y cuál, quizás, es la banda que ven ustedes como un sucesor de lo que serían ustedes o que siguen el mismo género, el mismo estilo? Unos días, empezamos de un estilo, me llenaba orgullo porque creo que fue medio así. Nosotros, misturamos una patrónera de ritmos, como decía mi abuelo, metíamos lo que se nos ocurría y lo que te decía, misturábamos ritmos que nos miraban como cosas raras, ahora lo hace todo. ¿Qué banda lo hace? ¿En la época que se escuchaba? ¿En la época que se escuchaba? ¿En la época de Durandora? ¿En la época de Durandora? Y que nos digan que invitamos un estilo si es verdad. Ahora me preguntaba si habíamos alguna... ¿De eso no te podría opinar? Sé que tenemos muchas bandas de invención. Ahora, ¿cuál es la que vendría a ser la deca de 2020? No te podría decir. Creo que podrá haber muchas bandas que nos son como referentes. No creo que ninguna banda quiera copiarlo porque las bandas modernas tienen su estilo propio. Eso está bueno. Tienen su articularidad propia. Voy a pasar un aviso ahí, que están las bandas que nos van a teleonear. Están los chicos de La Movida y Superclásicos, que son nuestros hijos. El día viernes toca La Movida y el sábado Superclásicos. Nosotros estamos a punto de sacar nuestro primer disco de estudio y grabamos un poco en la red en el estudio de ellos. Y nada, estamos súper contentos. Para nosotros también son una influencia muy grande para nosotros. Y bueno, no sé, me siento nervioso. ¿Qué tengo que responder? Con ustedes Norman Bates. Acá tenemos al actor de Psicosis. ¿Vieron el Netflix a Bottle Bates? Acá está Norman. Norman, así que eres loco. No importa la música, actitud. Es mi madre. Tocamos el 20 con estos muchachos. Y el 18 tocamos acá, Círculo Dorado. ¿Cómo se llama la banda? Superclásicos. Superclásicos. Ya vas a ir. Vamos a poder escuchar. La herencia de los Gallagher, por favor. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Estamos acá en el disco. Estamos acá en el disco con Totti Bullot. Así que son dos cracks. Me encanta que las nuevas generaciones estén acá y van a laburar por nosotros el día de mañana. No, no, pero está bueno que compartamos. Sí, sí, que estén nuestros hijos. Digo nuestros porque son como nuestros. El hijo de Elito, el hijo de Gastón, el hijo de Diego. Así que estamos muy contentos y apoyándolos y ellos en cierta forma también nos ayudan y nos apoyan en todo lo que hacemos. Sí, la verdad que sí, siempre. Aparte también tuvimos la oportunidad de irnos con ellos de viaje alguna vez y es cierto lo que dijo la monja que sostén ese humor porque nosotros nos morimos de risa cada vez que viajamos con ellos. y es una de las cosas más divertidas para nosotros. No sé si no, muchas gracias. Una cosa. Son dos nuestras familias. No es que hayamos nacido con una orgía de cada vez. No es que hayamos nacido con una orgía de cada vez. Gracias, Don Talo. Un plástico. Un plástico en la movida. Acá nos están tocando. ¿Qué número sigue, Juli? Mamitas queridas, los que se le vienen, muchachos, eh. No ustedes, eh, los periodistas. Bien la gente. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó, me encantó. Me encantó. No lo hicimos nunca. Somos los pelotudos. Bueno, no acuerdo. No, es de esa noche. No, 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 no. Es el que más habla. Acá tenés, uno de los oradores más grandes del grupo, pero es el mudito. Muy bien, de este lado aquí estoy María Florencia Piacuadio de radiocalibre.com Mi primera pregunta es ¿Qué expectativas llevan a cabo hoy en día luego de tres décadas para la noche del 19 y 20 de agosto? ¿Dónde dan? Se lo fue una sorpresa siempre es una sorpresa ¿De esa expectativa estás con posibilidad de decepcionarte? ¿Sorpresa? Sorpresa exclusiva totalmente Si te genera una expectativa para él que el puro se haya decepcionado es un logro muy importante No, no se sabe porque es verdad lo que dice Dani porque nosotros no tenemos expectativas sabemos que la gente va predispuesta a pasarla bien Sí, pero pará, pará pará, pará pará, pará pará, pará pará Nito, pará estamos haciendo desde noviembre del año pasado martes y jueves solo paramos en enero Hace seis meses estamos preparando el show es un éxito Queremos que sea un éxito va a ser un éxito En cuanto a repertorio también No, el repertorio en este caso como ves es un aniversario como que tratamos de hacer todas las canciones como más clásicas y eso algunas que en particular no nos gustan y queremos reaccionar para esta ocasión que hace mucho que no las tocamos y bueno es un poquito de todo Yo creo que hay dos tipos de canciones como de ser una son las canciones de los hits y hay otras canciones que son más de culto que sí son conocidas pero es para la gente que nos viene a ver Entonces también tratamos de meter eso en el show Muy bien Mi segunda pregunta es más que nada nos remontamos por allá por el 95 ¿Recuerdan la canción titulada La guitarra? Sí Bueno, muy bien A ver, ¿alguno la puede talarear para seguir mi pregunta? Porque yo no quiero trabajar no quiero ir a este guitarro no me quiero casar ¿Se les ocurrió? Trabajamos Pasó el día Muchachos ¿se les cumplió la leyenda completamente a cada uno? A por favor ¿Qué traje? ¿Por qué la hice? ¿Nos casamos? ¿Trabajamos? 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 Cazar, recasé y estudiar no estudié ¿Una y una? No sé, es personal Pero trabajar es lo que a ella se nos apagó La única que no se nos cumplió fue habernos casado lamentablemente ¿Alguien tiene algo que decir? Ah, bueno Gracias No me lo dices muy bien Sorteamos ahora de pomar un chico de los macocos Los de la obra social quieren ir por este lado que hacen ir más rápido Agradecemos el FAMI Por más Un aplauso para las fans de los de cadena las dos más antiguas y las más representativas Canciones como Raquel se insertaron en el fútbol En su momento era algo que creo que no habían planeado pero después de 30 años ¿Cómo ven eso? Que los decadentes suenen en cada cancha Y después de 30 años siguen cantando todavía Sí, es increíble Creo que Creo que no hacen muchos grupos No, no aparte de los locos que en la cancha se cantan canciones que después ni sabés de quién son Una de Victoria de la joven de la joven y van pasando van pasando de generación de generación Sí, sí pero vos te ponés a pensar después de que cuál es cada canción te decís mirá esta es así o asá Esta es mirá el escrito lejano Hay muchas canciones que cuando yo iba a la cancha de chico no sabía de quién era y después me enteré de qué era de total y con los decadentes pasó lo mismo Muchos nos conocieron Ah, mirá son los que cantan las canciones en la cancha Sobre todo en Latinoamérica Latinoamérica nos conocieron como por lo que se escuchaba por la televisión de la fichada Aquí dice Ah, hace un grupo que toca la canción que canta la fichada y esas cosas Por respecto a escuchar tu canción en una cancha creo que es algo como el preso cuando sale libertad que le agarra pánico no puede estar en un lugar muy amplio bueno cuando me pasó de escucharlo me pasó medio eso aparte de emocionarme ver que tanta gente conocía mi canción y a nosotros no había algo que nos sentimos que a todos locos porque éramos santos ahora somos hambre ahora somos hambre hambre y le acaban de comer como eso le pasa muchas hay muchas acciones de rock en el cancionero de la cancha y Raquel creo que es el más famoso porque hoy en día sigue encantando después de 30 años habrán pasado muchas cosas después de los shows si se puede contar alguna anécdota que hasta ningún medio se los haya preguntado y que los presentes ahora puedan puedan verla revelada después del show una muy buena en Paraguay cuando una chica cayó dentro de una bañera llena de hielo si vamos con la próxima pregunta porque estamos medio a las 9 y cerrar el estacionamiento va al lado hay que cerrar los autos y seguimos después del show no pasa nada porque nos vamos a dormir todos antes eso hace mucho en el 84 no, no, no en las shows pasan muchas cosas graciosas yo me acuerdo de yo me acuerdo que una vez estábamos arriba de una vía y uno de nosotros había comido una galletita y que la había comido una galletita con droga y tuvo que parar y la vía se tuvo que bajar de la vía y la vía estaba del compuesto no le dijeron bueno le pusieron un poquín igual que ríganse loco parece dale vamos a ponerme más dinámica vamos vamos el ámpago dale esperate que se ha tocado boludo hace algo dale vamos ¿y para qué te parece tarifazo? vamos por tiempo vamos a las preguntas y respuestas por tiempo a auspicia este momento para las parejitas hoy sortearemos un turno en o de alojamiento le den para que le den le den y le den la información publicita el único que no tiene problemas es Dani que viene así además tiene que sacar el ángel bueno yo en el año 94 en el año 94 es un invento de Cucho este salió no hablemos más dejemos que hable esa es una buena anécdota con Cucho salimos después estaba en mar de ajo la fiesta de la corvina rubia la fiesta de la corvina rubia después salimos a dar una vuelta por el pueblo que no pasa nada para bajar la comida pasamos por una pobelería y sale un pibito así topa y nopa al costado y con capa no capa no estaba la tarde estaba con un blazer así todo medio con corbata pero mal vestido no estaba viniendo aquí topa y nopa al costado y se dice ¿cómo andás? y dice ¿qué nada? vamos a estar calientes ¿vamos a la noche con ustedes? vino a la noche con la capa y en el bolso tenía una cerveza pero pará contalo vos corona dale corona contá vos bueno ya trabajaba la modelería me dejó resulta que llego a que me firmen los cassettes yo era muy fanático en esa época tenía 14 años no entendía mucho de que era esto pero bueno entro al hotel corriendo los veo baja la escalera los reconozco digo Gustavo Cucho París es un honor para mí me firman los cassettes todo y alguien dijo ¿y este quién es? y dijo este es relámpago no, tenés una capa tenés la capa no, pero vos flasheaste no tenías rayos para mí rayos en la cabeza tiene así quedó con nuestra música pobrecito un fuerte aplauso un humorista y un artista callejero trajo una banda hoy espectacular de la verdad y auspició este momento otro chiste para ver el higiénico Alicia no te raspa te acaricia te auspicia panchotito qué panchito la salchicha freca y el pancaletito no te comas cualquiera comete un panchotito y empanada la gauchita jugosas y calentitas empanada la gauchita ahora acá recortada ya soñé a cuchillo empanada la gauchita abierta a las 24 horas te infecta hacia el publicitario la conferencia de la prensa es el pero realmente tiene que ser el pedazo no te quemo más estás contratado para el luna estás contratado el humor la crisis el aprendón el tarifazo el corona grande corona siguiente pregunta hola acá este nombre es la inflación por eso estás haciendo fuerte aplauso bueno mi nombre es Cintia de Revolución Señora de Conexión Abierta nosotros tenemos un programa dedicado a las bandas Ander vienen a tocar al piso y teniendo un poco en cuenta estos 30 años de ustedes nos gustaría saber qué ejemplos le darían a ellas a todas las bandas y cómo va a ser para llegar para cumplir 30 años para mí para llegar es tocar tocar pasarla bien es llegar no llegás nunca a ningún lado tocando no hay que llegar a ningún lado hay que tocar divertirse y pasarla bien y tratar de hacer la mejor música posible digamos con onda y tener mucho aguante y pasarla bien entre amigos esa es la victoria para ser auténticos o sea el sentido de o sea uno empieza copiando por un sonido tal atándose a algo pero después terminás haciéndolo mal y por ahí que es alguna deformidad o haciéndolo muy bien que ya no te creen entonces me parece que en el error en un margen de que una zapada pintó un punteo y formaste un ritmo o una cosa que no se te ocurrió nunca puede filtrar algo verdadero ¿no? que también ser original es difícil bueno por una banda si dar un buen consejo es que sean originales y que sigan siempre creyendo lo que hacen que nadie le diga lo que le dan que hacer si además también nos comentan acerca de lo difícil que es encontrar un lugar acá en Buenos Aires o por ahí en otro lugar del país siendo una banda under ¿no? teniendo tantos medios como hoy fijate lo raro que es porque nosotros no teníamos un medio para expresarnos ni siquiera para grabar discos nada nosotros tuvimos una época en la que quizá era mucho más difícil llegar a grabar un disco pero tocar si teníamos muchos lugares para tocar nosotros íbamos y tocamos hicimos todo el under cosas que hoy no hay ese circuito que había en los 80 que nos permitía nosotros expresarnos más allá viste de nada eran lugares como independientes donde sucedían muchas cosas culturales desde el teatro la música y todo eso hablo de para el cultural y los millones de pubs que había en esa época como cemento y demás que ahora prácticamente desaparecieron y lo que hizo eso es el semillero si no está eso no es lo que hoy viene una barra que te mete todo lo mismo grupo como los que conozco acá arriba con la P 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 pero siempre vamos a la banda si hay que rebuscarla pero la verdad que se necesita tener un circuito de lugares para tocar sin embargo tendría como que ser más fácil para las bandas hoy con todo el poder que hay de las redes y internet y de cómo se puede hacer para escuchar la música sin embargo otra cosa otro comentario rápido en la época anterior a la nuestra digamos en los 70 para vos poder grabar un disco tenías que firmar un contrato con una compañía porque los estudios eran de las compañías después aparecieron las primeras compañías independientes y los primeros estudios que alquilaban a gente que no era una compañía de gráfica después se logró que quizá algunos chicos se juntaban con un poco de plata y compraban una computadora y grababan su disco o sea las posibilidades fueron mayores además de todo lo que se genera a nivel digital pero sin embargo no hay más bandas buenas de las que había antes no también es como que es como que sigue siendo lo mismo la elección del público no es que hay por todas estas ventajas más bandas buenas de las que había antes sí además también nos cuentan acerca de la dificultad después de Cromañón de encontrar un lugar entonces hay un reclamo incluso hay muchos lugares todos los lugares que nosotros tocábamos en el underground tenían una sola puerta no tenían un matafuego no tenían seguridad nada tuvimos suerte que no nos pasó nada pero viste dejaban entrar a la gente que no tenía plata ya cuando habían entrado algunos y los que sabían que venían que estaba todo bien y no tenían plata entraban o sea era diferente ahora por suerte tenemos lugares como una tienda que está seguro que suena bien que los pies pueden mostrarse bien en un escenario pero bueno se perdió como lo chiquito que en nuestra época estaba full los bares de 200, 300 personas con entrada barata sí creo que Cromañón le podría haber pasado a cualquiera realmente nosotros tocamos en lugares y muchas bandas tocaron en lugares la verdad que le podría haber pasado a cualquiera con una mala suerte bueno muchas gracias y felicidades vamos por el número 12 buenas noches muchachos Marcelo Rebocio de FM Signos primero 30 años felicitaciones si no recuerdo mal son la única banda argentina de rock que llega a tener 30 años consecutivos y sin parar la verdad que eso es un reconocimiento aparte porque además de ser parte de la historia del rock argentino son la única banda que tantas décadas estuvieron juntos sin separarse eso por un lado como lo están viviendo porque marcaron no solo la historia de la música con su ritmo sino que en el tiempo sí lo que decís es verdad porque hay bandas que tuvieron pero por peligros intrepitentes es una banda que estuvo justo ahora también cumple 30 años con los cruces a pericos y alguna otra banda más pero no los señalitos verdes que se le comentaron en algún momento tienen más años nosotros tenemos carreras interrumpidas y la verdad que esto fue algo que nos hace muy especiales en ese sentido de no haber parado nunca de estar siempre en movimiento creo que no es una banda particularmente no sé y 20 años sin cambiar de integrante 20 años sin cambiar de integrante sí exactamente eso es es una banda consolidada y la otra pregunta no solo se cambió de generación en el público y tuvieron de los hijos de los hijos de los hijos sino que también cambiaron la generación de la tecnología del cassette al CD del CD a lo digital hoy en día de vuelta a los vinilos ¿cómo vivieron todos esos traspasos en estos 30 años? los traspasos la verdad que los vivimos bien y aparte nos gusta escuchar música nos gusta escuchar bien y nada así como fue cambiando la forma de grabar fue cambiando también la forma del monitoreo para los shows en vivo y también a cambiar los soportes y a cambiar los formatos de los parlantes digamos de donde ahora escucha la gente si tiene cambios de parámetros de frecuencias y de cosas y le damos bola a eso y no solamente a eso sino a todo lo que tiene que ver con la tecnología y con las redes sociales estamos como al tanto nos gusta nos adaptamos y estamos en el baile nos adaptamos a todos los formatos y nos gusta todo o sea todo lo que va para adelante y también nos gusta escuchar un buen vinilo y mirarlo como una obra de arte como lo que se aprendió en un CD también nos gusta nacimos en una época de vinilo y volvemos a ser vinilo el vinilo fue el formato el que siempre va a susistir y va a estar siempre los vinilos ¿cuántos años tiene Alejandro? los vinilos ¿los vinilos? más o menos el formato vine de los 50 vinilo y es lo más moderno es lo más vanguardista hoy lo más vanguardista en el mundo es sacar discos en vinilo sabe de muchas disquerías y me mandó a antros espectaculares ¿qué decimos? que se vuelve el círculo de vuelta los vinilos caseros hay que ponerse la materia el formato hay ediciones yo la vi se vive el magazine el CD yo soy casero pero todo el mundo dice ¿para qué? que no hay que hacer no sé es medio raro lo bueno de un disco de un vinilo que vos lo ves y es como un libro ¿ok? después si lo podés escuchar está bueno si obtienes un soporte para escucharlo que es difícil tener una bandeja un aplicador unos buenos parlantes pero se están me parece que la tecnología se va adoptando y se hace cosas portátiles todo es muy caro el vinilo también es un lujo ¿no? pero es como una revisión buena y también el sonido en los 120 ¿no? 180 gramos 180 gramos totalmente aparte de tener los originales tener reediciones nuevas masterizadas y hechas nuevas y gente que está actualizada banda Sander que sacan discos increíbles y lo bueno del casero es que cuando nos paraba la policía en la ruta que íbamos de girar la policía decía no tenía un casero y le daban uno de la ruta de cualquiera que estaba ahí nunca teníamos por el día de la mona Jiménez una vez le damos una vez sí y el chaval recontento ¿14? ¿14? yo soy 14 ex 14 ¿cómo andan acá? Mariano Lucía de Ecurradio Difusión Parlante loco 30 años felicitaciones la verdad que se un orgullo estar delante de los pocos exponentes que hay ya en la cultura popular la verdad felicitaciones casamiento a veces somos un museo no pero casamiento despedida de solteros he leído que inclusive en velatorios ha sonado a los decas o sea ustedes son sinónimos de fiesta y la foto esta es la última escena no somos las 12 fotos le estamos en el agua ¿cómo lo viven ustedes? ¿realmente les cayó la ficha en tanto tiempo saber que son sinónimos de alegría de fiesta yo me di cuenta que era mal y en los casamientos velatorio lo mataste ¿eh? ¿no le di? se hubiera muerto alguno más a mí me cayó la ficha hace unos años cuando viene un chabón y me dice de nuestra edad yo con la música de ustedes conocí a mi mujer con mis hijos todo con lo que tú por vencer me enamoré de ella porque miramos porque no decíamos nada me dice paré con los piratas es verdad es algo de verdad estaba contento de las dos maneras lo más cercano que tocamos a un velatorio fue al lado de una sala de terapia intensiva tocamos era un salón era un show beneficio en un salón y al lado había una clínica y la pared inteira atrás del escenario era la terapia intensiva empezaba a golpear las paredes y ahora la locura en un teatro me acuerdo que era que loco igualmente todos vamos a mariscar si ya pero no lo estamos a mariscar no che y salta el mausoleo de Néstor ahí bueno yo queríamos también saber que somos una exponente de la alegría pero también en México que deseó tanta cultura también ustedes de alguna manera quisieron brindar un poquito con esto de la campaña de incentivar digamos a los jóvenes a que lean y bueno saber cómo fue que llegaron a eso y si pensaban acá en Argentina también para nosotros fue muy bueno porque justo en nuestro último disco hay una canción que hizo Jorge que se llama Libro de Papel y representa mucho un poco como eso ¿no? como el incentivo de la lectura el formato de papel leer así es algo que se ha perdido mucho de los jóvenes y justo hubo una campaña que se venía haciendo hace años en México ¿por él ya no? no es una campaña en todo México y habían participado muchos artistas y nos produjeron junto a nosotros entonces no y fue buenísima esa campaña la verdad que tuvo se habló mucho ¿no? salían todos en México es para concientizar a los chicos que aunque sea lean media hora por día ¿no? la verdad que está bueno y es una cosa que era de una organización del gobierno sino que eran como una organización como una ONG un mensaje que pasar hace poquito nos llamaron para una también que llama el grito hace bueno es largo de contar pero una cosa que era muy buena o estaría bueno que hagan participamos también aparte siempre que nos llaman estamos por ejemplo como Conducido Conciencia que vamos todos los años el Garrahan siempre que nos llaman y vemos que la causa es noble sin ningún fin extraño y intrambólico como pasa a veces nosotros estamos ahí eso eso creo que a mí me llenaba yo gracias silencio para qué discurso discurso ya está ¿no? no, no falta 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 ¿qué tal chicos? Aníbal de todos somos ilegales recién recordaban un poco el tocar hace mucho tiempo en lugares en que recordaban los lugares en los que se tocaba en los 80 90 ¿ustedes han compartido escenarios con bandas del punk uno lo puede haber visto con La Renga lo puede haber visto con Todo Tu Muerto con Escape bandas diversas en la época en la que la diversidad no estaba en la cabeza del público ¿cómo lo fueron sintiendo eso? ¿y hubo algún momento en el que realmente se hayan sentido sapos de otro esposo decir con duda acá no podemos estar ni a palos yo creo que en los 80 para nosotros nosotros tocábamos música que era todo lo contrario a lo que se usaba ¿no? o sea se escuchaba The Cure era todo vestido de negro con el pelo parado y nosotros salíamos vestidos con la ropa de nuestras viejas todos llenos de flores tocando cumbia algunos tocando bien otros tocando más o menos era como era como bastante diferente para el momento y lo que decís que está muy bueno pienso que además de nosotros Mano Negra y Todos Tus Muertos y Los Cádiz armaron como esa fusión que después iba a ser como bien recibida en todos lados pero cuando nosotros lo hicimos que era mediados de los 80 hasta principios de los 90 la verdad que era bien diferente la banda por eso también se tocaba en festivales Pascos que por ahí no había un lugar lo mismo nos pasó cuando hicimos el primer disco que no sabían en qué radio porque era el principio de la fusión nosotros empezamos a fusionar si bien por ejemplo Los Abuelos de la Nada que es un exponente parecido al nuestro que funcionaba muchos estilos y tenía muchos cantantes hasta ese momento no había habido otro Los Tuis también que tomaban con humor y tenían varios cantantes pero digamos que la fusión del reggae con el pan con el bolero con la cumbia y con la salsa me parece que fuimos de los primeros que lo hicimos cuando no era políticamente correcto hacerlo después terminó siendo algo que hasta hoy es muy masivo y lo que nos llevó a tocar con bandas como las que decís como la reggae eso fue la amistad que teníamos nosotros no fue una cuestión era como que éramos amigos tocábamos en el barrio muchas veces éramos amigos de Rebe tocábamos en el parque yo tocaba con ellos con alguno de ellos y también esas relaciones que se daban antes pero no era fácil poder juntar artistas o artistas de hoy grupos de que no sean del mismo yo la primera vez que tocamos una vez que tocaba en un festival con Rata Blanca tocamos no por eso tocábamos en Skyline con Rata Blanca o sea y antes no se podía ahora sí se podía fuimos a tocar a Perú un festival gigante y tocaba no sé ni Vicky tocábamos en Interama con Boitoba y la Torre una vez tocábamos con la Torre y nos quedaron en la fase pero esa es prognita si vos hablabas de un día que nos sentimos un paso de otro pozo fue ese día ese día sí porque no nos conocía nadie éramos los 12 decadentes y atrás los 30 o 40 nos hacían a todos y en un momento conocimos el Fragmento la gente quería que venga a tocar a la Torre ¿qué pasó? ¿quién presentó? Fondova Fondova dijo Fondova no me acuerdo el nombre Fondova Horacio Fondova no 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 sí dijo ahora ahora una banda de la especie de roja no fue Fondova no se entiende no se entiende dame a Hugo 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 Fondova tocó antes que nosotros lo respetaron porque era el negro el negro que tenía los años atocando no le tiraron nada era el último de septiembre aparte en esa época el último de septiembre era el tiro blanco al músico en cualquier plaza que tocaba iba a cualquier músico como a Zabaleta que era el blanco preferido de todo el rock nacional los cagaban a ladrillazo a naranjazo entonces salía con un colador de fideo en la cabeza de chapa como casco y la gente le tiraba peor ¿no? pero el son se la bancaba ¿y nosotros? ¿qué pasó? y nosotros pasó que bueno aparte de los 12, 40 había 30, 40 enfermos mentales que no se llegaran a nosotros que se ponían atrás del escenario porque no podían estar con el público de Peggy Mater porque Peggy Mater los miraba como por cosas raras y en un momento empezó el combate empezamos a subir y apareció el periodista amigo dijo no le diría es un grupo de cumbia cumbia rock porque no es cara la ladilla no le diría cumbia rock por favor y ahora un grupo de cumbia rock empezó a sober ladrillos piedras manzanas todo lo que se llevaba para comer ¿qué pasaba? salió bien de la caballería que teníamos atrás se armó un combate a piedra no quedó más nadie en el escenario nos echaron de interama en el trencito de la ladilla pero nos sentimos cosas por otro pozo pero nos quedó nos quedó nos quedó nos quedó nos quedó nos quedó en el escenario y la gente se fue esta es una linda salida la linda salida la linda salida la linda salida de combativa y como segunda pregunta les quería preguntar cómo son ustedes brevemente porque son un montón pero como público porque a muchos de ustedes se los pueden cruzar viendo bandas y estando todavía presentes cosas que después de cierta edad generalmente los músicos son como más recluidos pero a ustedes generalmente se los cruza de noche digamos viendo bandas quiero generar ¿no? escucho el regrouping ahorita a los cantantes sobre todo a los que son los más lindos me encanta me encanta me encanta ver todavía me sigue sorprendiendo y el día me pone un almacén el día que no me gusta la música y la ver bandas no sé es algo a mí a mí en lo personal me gusta algo por mí ¿no? me encanta no sé viajar y poder como empezamos a cruzarnos con bandas ahora es más normal ¿no? ya lo ves en el Lleapalooza o en festivales como fue el Pepsi y muchos qué sé yo te podés conectarte con todos pero me gusta lo difícil y el mano a mano con el artista por ahí no sé ni hablar que es lo obviamente y me conecto de otra manera y igual me entiende ¿entendés? he dado discos a Oler a Julia Casablanca a Cypress Hill tienen Nicolás a ver David Barth porque no se espantó Madnes David Barth hasta aquí que es de muchos locos que hasta Cuba también nos lleve chau ¿qué es Juli? número 15 vamos a hacer a partir de ahora una pregunta por medio porque no llegamos sino con el horario de punto pero bueno número 15 ¿quién es? ahí estamos ahí ¿quién es? Néstor Caña con la Néstor Mosordo FMV 30 años felicitaciones es muy raro encontrar hoy en día una banda que tenga 30 años ahora ¿qué sigue después de 30 años? ¿a dónde van a apuntar sus caras? ¿a dónde van a apuntar? ¿a dónde van a apuntar? primero a las 6 meses está el 31 no hablando en serio vamos a presentar vamos a celebrar durante un año año y medio este cumpleaños empezamos en Argentina y solamente vamos en otros países vamos a México vamos a hacer dos veces seguramente este año que viene vamos a estar también en Chile a poquito la idea es recorrer a todos los países con este cumpleaños y después se empezará a hacer el disco nuevo cada poquito se va a empezar con la cabeza con algo nuevo y sí siempre es un ese ciclo de hacer un disco nuevo y salir a presentarlo tocar y así fue digamos todos estos años y digamos que en general tratamos de que sea siempre igual ojalá como como Paul McCartney ojalá que es grande lo que veo hace poco y flaquito casado con una de 20 está va rompe todo no no realmente me gustaría seguir a la edad que veo a músicos grandes como a los 70 de 70 para arriba seguir tocando con el placer que tocan no hablamos así disfrutar de tocar diciendo no tiene ninguna necesidad de estar ahí tocando para nosotros y hacerlo por el gusto de tocar eso es lo que quiero me gustaría como banda como músico 16 17 5 ¿quién da más? bueno bueno buenas noches a todos es un placer estar acá justamente con una banda que tiene 30 años y lo que no dijo la gente que aparte de tener 30 son dos integrantes porque es como si son 3 con 30 más fácil es muy difícil todo nada la verdad que los quiero felicitar primero por todas las millones de vistas que hay en videos en YouTube porque eso demuestra un poco la vigencia que tiene la banda pero bueno también quiero recomendar a toda la gente que está acá que son todos periodistas que muchas de las respuestas están en el DVD que lanzó la banda y es como que yo quise esquivar todas esas preguntas pero bueno nada primero felicitarlos porque es vacaciones estresantes exactamente así que me he justamente pasado las vacaciones en San Bernardo en la casa de mi casa exactamente pero bueno hay un menos mal que hay una sola pregunta porque había una que era media como que tenía alguien vamos las bandas que es como porque ya arrancaste bien decían pero bueno vamos a la pregunta quiero hablar con Jorge que en realidad representa a toda la banda los que estamos acá somos todos periodistas y hablar de Daniel Melero es una persona muy grosa que justamente libro de papel tiene una historia o sea muy linda lo que contaron recién bueno como es la experiencia de Daniel Melero un gran autor uso de estereo a sonicos miles de millones de bandas como llega Daniel Melero a la banda y como surge el tema y bueno con sus propias palabras explicar eso bueno a la banda llega por una idea de Pucho por la canción que pareció que podría llegar a tener que ver con él y también porque no le estamos encontrando la vuelta a la canción entonces pensamos que el gente podría dar y se le ocurrió a Pucho nosotros lo conocíamos de antes de cruzarlo desde hace tiempo y la verdad que a mí me sorprendió ser una persona maravillosa es un huracán hay que aguantarlo también pero es un genio la verdad que divino hiper positivo una persona todo el tiempo que está tirando ideas y siendo para adelante y para arriba y un amor hacia lo que hace y a la música y yo realmente me quedé muy encariñado de corazón realmente me gustó mucho como pasó decí la otra dale había otra o no ya está la otra es muy buena también porque yo soy y siento a veces que hay más personas que DJ también había una para Pucho que es DJ también le gusta para la música pero está como salió está el tema la guitarra en los 90 y vamos las bandas sienten que ahora cualquiera se sube un poco a tener una banda es muy interesante el tema o sea deja mucho como para pensar digamos hay mucha gente que se sube a eso tener una banda y todo de donde surge la idea un poco de la banda sí no no de que todas las bandas todo vayan a estudiar vayan a estudiar es muy buena es muy buena la letra o sea como para lo percibe la gente que tiene cierta coherencia ¿no? de donde surge la letra el tema sienten que hay como una saturación de bandas en el buen sentido ¿no? o sea de donde va el tema claro la gente quizás no se entiende eso vayan a estudiar sí lo que pasa es que como que no es eso en el tema que se centra ¿no? Jorge el tema no es por las bandas o sea contá porque como como fue que no sé por qué no sabés por qué eso me perdí me perdí no pero tiene que ver con las nuevas generaciones surgió un poco hablando con Diego una vez que estábamos diciendo todos los chicos ahora quieren ser diseñadores gráficos quieren ser artistas todos esos nombres nuevos no quieren ser artistas nadie quiere ser médico veterinario abogado lo que sea entonces con esa idea inicial es como medio salió la canción me gustaría una pequeña dos o tres reflexiones cortitas primero si te cantan en la cancha de fútbol es porque realmente llega el corazón de la gente y siempre es un orgullo me imagino lo que sentí de esa canción cantada por la gente segundo me gustaría completar algo que la historia aparece sobre todo la historia de la mirada periodística parece que siempre se olvida de los disc jockeys que han sido grandes aliados de los decadentes desde que ustedes sacaron su primer disco y en esos años donde un disc jockey estaba seis horas solo en una noche y donde sobre todo poníamos canciones las primeras canciones de ustedes y las que siguieron después y ya me da igual y todo eso y la de todas las bandas y la de todas las bandas y toda la época por eso convivía la torre con los decadentes y con Rata Blanca por decirlo de alguna manera y Charlie y todo lo demás pero me gustaría tuve la suerte de acompañarnos ustedes viendo un show de ustedes en otro país con la llegada de los decadentes no con la mirada tan fiestera por ahí que fue la puerta digamos la música que abrió la puerta a los decadentes popularmente sino con la mirada del artista latino y es maravilloso que eso haya pasado en el último tiempo esta gira de ustedes no solamente por México sino por Estados Unidos hace poquito me gustaría Jorge que me contaras qué pasa con tus canciones y qué pasa cómo sienten ustedes cuando se bajan del escenario en esos lugares la sensación qué sintieron la sensibilidad con el público y si eso les da energía y ayuda a seguir pensando guau cuánto hay todavía por conquistar con nuestra música y sí obviamente la gente te da energía y con respecto a cuando nosotros bajamos lo que notamos mucho en México es que la gente conoce mucho las letras canta las siente y las entiende realmente con mucho respeto entonces eso realmente es una cosa también muy fuerte de sentir que uno trasciende su país porque nuestras canciones están plagadas de muchas cosas que son argentinismos o situaciones guiños que comprendemos más bien nosotros y no sabemos en qué medida eso es crítico para la gente de otros lugares pero es un montón realmente hay muchas cosas que no entienden o interpretan de forma muy rara pero es maravilloso que vos te puedas comunicar igual es como nosotros cuando vemos películas por ejemplo qué sé yo colombianas y dicen montones de palabras que no conocemos y terminamos aprendiendo o terminamos entendiendo más o menos cuál es el sentido de las cosas entonces eso es lo brilloso de cómo uno atraviesa fronteras culturales el mercado latino se escuchó hace poco y en Estados Unidos lo más loco que nos pasa es que en Estados Unidos tocamos no solo para un solo país tocamos para todos los latinos en los otros lugares cuando tocamos en Chile tocamos para Chile Paraguay para Paraguayo y ahí es donde se da realmente que está toda la gente todos los inmigrantes de las distintas países de Latinoamérica que nos conocen de sus países quizás no tanto de ahí de Estados Unidos o más bien de los boliches de Estados Unidos donde se juntan a escuchar música latinoamericana y al principio así al principio solo venían argentinos nosotros vamos a Estados Unidos desde el 95 y a partir del 2000 venezolanos peruanos ¿dónde fue que estuvimos juntos? ¿en Chile o en Perú? en Chile claro viste como una cosa por afuera si mucha gente que viene con nosotros a México que ve lo que pasa con nosotros en México viste es como los países de afuera no vieron toda nuestra primera parte no nos vieron con Susana Jiménez con la con la con la con la jaula de Capacra ¿me entendés? o en el programa Mesa de Noticias o o sea es como que están como por eso como que hay algo de culto de la banda si bien es una banda que fiestera que fue lo que dijiste vos es una banda de culto también porque tiene contenido y sobre todo también porque hay mucho ska dentro de nuestro de nuestro repertorio que es uno de los géneros que hacemos que nos representan y la verdad que eso es fuerte en Latinoamérica si el ska pero la cumbia también la tienen los colombianos o sea hay un lenguaje sonoro que es bastante bastante comprensible en cualquiera en cualquiera de los países pero está bueno hola que tal me llamo Hernán me llamo Hernán Slotny de 221 Radio de Femela Tribu muchas gracias por todos estos años la verdad es un lujo estar con ustedes y yo siempre valoro el sentimiento que tienen solidario y dar una mano a la gente que lo necesita apoyan muchísimos shows y también en la memoria por eso le pregunto a Cucho que sintió estar en un video tan importante como el que se hizo para la vida bueno la verdad que me convocó Lito Vitale un mail por mi fue yo ya lo he tenido oportunidad de hablar con él también y ya obviamente con algo tan importante como fue con la injusticia todavía sigue pasando al toque dije que sí obviamente y como ellos se sorprendieron de las 100 artistas que fueron al video no lo podían creer los organizadores de la AMIA que tanta gente se conectó con ellos y querían participar la verdad que bueno es una causa que no hace falta que yo lo explique porque se entiende desde mi lado la verdad que me conmovió siempre porque hasta si no se sentí la explosión en ese momento estando a ahorita cuadras y bueno la justicia sobre todo lo que pasó para mí falta nos olvidamos y remuneramos en las fechas pero bueno yo lo mismo la mosca lo que hacen los músicos lo que hacen los políticos también tiene otra forma otra manera de ver más sensible por ahí pasa mucho por ahí también y por eso la verdad que es un honor participar en una causa que se da justicia bueno buenísimo alguien más quedó sin preguntar ahí estamos perdón no por favor buenas noches quería consultarles por el tema de al principio hablaron de las canciones de Cucho y las de Jorge y bueno le dije gracias por ahí van las dos partientes de la banda pero son doce ¿cuál fue en realidad la concepción artística a partir de un determinado momento al principio dijeron que les costaba juntar las canciones para un disco y ahora tienen 60 canciones y quedan afuera ¿cómo es la concepción artística desde hace un tiempo hasta cuando? siempre es como que hubo diferentes compositores por ahí a veces hay más canciones de uno o del otro me parece que eso está bueno porque refresca la banda no sé mucho más que responderte no sé yo te puedo responder mirá al principio todos los temas eran de serrano digamos y hay un par de temas que se encontró todos medio fantasía con el tiempo todos empezaron a componer más vino Dieguito que tenía sus temas Cucho empezó a hacer temas que no se animaba le sacamos el cono hasta que empezó Pablito el bajista también empezó a hacer temas y así de a poco todos empezaron a colaborar Edu también desde el principio también con el marrón y un par de temas y de a poquito todos fueron componiendo y haciendo canciones y haciendo temas y llegando al punto de ahora como todos más o menos tienen la maña para hacerlo digamos que con el lema de cualquiera puede cantar cualquiera puede componer también así que todos presentamos temas y se votan y los que quedan quedan digamos los que tienen más votos son los que quedan en los discos esa sería la aplicación corta creo que la ventaja principal que tenemos es hacer 12 las ventajas que nunca vamos a ser millonarios como dijo gasto porque tenemos 12 y la ventaja es que tenés 12 personas que tienen una cabeza para pensar para aportar sus ideas para aportar canciones para aportar arreglos para aportar el lugar que hay que tocar a donde tenemos que ir las diversas que vive cada uno si todos diríamos lo mismo no tenemos nada para tratar creo que nos funcionamos todos estos años porque cada uno encuentra en un lugar en el grupo y siempre se hace lo mejor que el grupo elige de una manera democrática si yo hago 3 canciones y queda una queda una y si no queda ninguna no queda ninguna siempre pensando lo que es mejor todo la banda va más allá de lo de cada uno lo que podemos Nito está al frente de la oficina igual por ser o sea después termina la gente cada uno tocando lo mejor que pueda nos descubrieron esta es la escuela de composición Jorge Serrano bien bravo gracias a todos por venir es la primera conferencia que tomó la de dos queda la última simplemente para resumir que nos recuerden la fecha y cuando cuando lo estamos viendo en vivo falta el cierre 19 y 20 de agosto en una park viernes 19 y 20 de agosto el sábado el 19 es el campo para bailar sin sillas el sábado es con sillas es un show de dos horas 40 temas con la participación de varios invitados dos horas dos horas es muy cortas muy grande para todos y ahora vamos a empezar a ganarnos a cortazo hay una pregunta más relámpago de radio catapalco turra 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 radio la radio que te gusta escuchar que te penetra bien adentro del oído y se te mete hasta las fibras más íntimas de tu ser siento el ser mi pregunta es después le quiero preguntar Jorge pero eso es personalmente la historia pequeña breve del tema de la guitarra como fue que la hicieron y después nos ponemos de pie por favor porque vamos a a continuación a entonar las estrofas del cubano feliz y la pregunta es ¿quién quiere su morzón de torta? ahí vamos entonces le concedo honor señor mi padre que no me quiso reconocer él tuvo un romance con una colina rubia el año 94 y ahora hoy estoy aquí gracias grande corona es muy claro es muy claro mantener tantos pillos boludo no es un fenómeno bueno felicidades con todos estamos buscando anticipado espero que no sea malas horas